Para la familia de Salem y Ezra, el nacimiento de su segundo hijo lejos de abrir un nuevo capítulo feliz, resultó un terrible reto en medio de la guerra en Gaza. Lograron llegar a la maternidad serpenteando entre el fuego de misiles y ahora se refugian en unas tiendas de campaña. Según el padre de la bebé, la madre no tiene suficiente comida, ni dinero, ni fuerzas para cuidar a la recién nacida. La lactancia de la madre no es suficiente para la niña, porque la madre misma no come, no hay comida, no hay alimento, dijo Salem. Al menos 22 hospitales de Gaza están fuera de servicio, según el Ministerio de Sanidad del Territorio, controlado por Hamas, y los médicos dicen que escasean los medicamentos básicos. Estamos trabajando en circunstancias excepcionales. Los medicamentos se han agotado y ya no están disponibles, dijo este médico. Según la Organización Mundial de la Salud, en Gaza hay unas 50.000 mujeres embarazadas y se espera que 5.500 den a luz el próximo mes. La guerra inició con el ataque de Hamas en el sur de Israel el pasado 7 de octubre, que causó la muerte de 1.200 israelíes. Del lado palestino se registran más de 18.000 palestinos muertos y más del 80% de sus 2,3 millones de habitantes obligados a abandonar sus hogares. Ana García, Associated Press.